Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo vas a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y comenzamos con ángeles y cristales y tenemos el cristal, perígoto, mira qué carta más linda y dice lecciones vital puede liberarte de un patrón negativo recurrente rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece colores para ti, el lila, el azul, el dorado y el amarillo vamos con tres cartitas para ti, esta energía Géminis, sol, luna, ascendente o enos, vamos Géminis Géminis cuéntame si es la primera vez que estás acá o ya me has visitado varias veces, cuéntame de dónde me visitas vamos con energía Géminis y comenzamos, energía de nuevos comienzos, de prosperidad lo que tú siembres en este momento se te va a dar y es para ti, guardado en bendición, prosperidad y abundancia muy fuerte también el color verde, te recomiendo que te consigas una plantica de jade o que la cultives o que tú la siembres en la próxima luna nueva, sí, como acto simbólico algo que tú quieres comenzar porque esto te va a traer mucha bendición al signo de Tauro por si esto te resuena esta cartita también le ha salido mira, tenemos la energía, esta energía es muy asociada con el ermitaño, nos habla de la sabiduría entonces en este momento ya tienes la madurez, ya has aprendido, sí, qué es lo que tú quieres en la vida ya tienes una experiencia y estás con la inteligencia, la capacidad y la idoneidad para sembrar lo que tú quieres, para ese proyecto, para empezar algo nuevo puede ser un aprendizaje o dedicarte a la docencia, a comunicarte, veo mucho como en el área de transmitir o de enseñar, puede ser enseñar a vender o tener un equipo, equipo de ventas o algo que tiene que ver mucho en donde tú vas a enseñar tu aprendizaje, tu maestría y todo esto va a ser en bendición para ti, tenemos la energía de la activación del centro energético de la raíz, mira que todo esto está muy asociado con el elemento tierra energía de Tauro, Virgo, Capricornio, si puede resonar contigo de alguna manera nos está hablando acá de que es importante poner atención a ese primer centro energético que te conecta con tus raíces ancestrales, tus raíces familiares, de pronto hay alguna emoción que hay allí por sanar y tú mismo la sanas para ti mismo o entrarías a ayudar a alguien de tu familia, de tu árbol ancestral, genealógico, por medio de tu sabiduría, los conocimientos lo que conoces de tu árbol ancestral y hay alguien en tu familia que al conocer esas historias hace clic y comienza a despertar, esto se trabaja mucho en el tema transgeneracional puedes investigar un poquito más sobre esto, colores para ti, rojo y tenemos el centro energético mira, del 1 vamos al 2, centro energético número 2 que está dos deditos debajo del ombligo pones estos dos deditos debajo del ombligo y esa energía se trata de la conexión con la creatividad tú estás dispuesto ahorita a sembrar, a sembrar, a recibir, a captar esas ideas que gracias a tu sabiduría vas a canalizar de la mejor manera y de la manera más productiva administración excelente del tiempo, del manejo de las cosas también veo acá, siento acá como energía muy fuerte del mango, colores rojo y naranja para ti vamos ahora con una cartita de tu energía, de la energía de tu persona de interés en relación a ti vamos a ver qué nos dice, vamos a ver, mira, tenemos la energía del arcángel Miguel esta persona está protegida y veo que está en un comienzo de evolución, de despertar de la conciencia veo aquí que viene dispuesto, dispuesta, tal vez hacer un viaje, invitarte a un viaje o estar lejos de donde tú estás para acercarte también te abre diferentes puertas de posibilidades de una conexión puede ser un nuevo amor o una conexión que ya tienes recientemente 2 y 9, 11 inicio de de una relación mucho más trascendental es lo que yo veo acá en ese viaje que van a hacer o que esta persona o tú hagan la conexión va a ser mucho más intensa y mucho más profunda podríamos estar hablando de una conexión de llamas gemelas, veo sentir esa energía del 4 de bastos acá presente, vamos a ver la energía de esta persona de interés en relación a ti esta cartita, estas dos cartitas quieren salir y mira, tenemos la energía del carro de que hay viaje, hay viaje energía de cáncer muy fuerte acá de Tauro, de Capricornio, de Virgo esta persona quiere venir a hablar contigo quiere venir a hablar para materializar y manifestar esta nueva relación como darle un oxígeno esta conexión si ya la tienes cuando esta persona está contigo siente que oxigena su vida que se siente mucho más joven se siente mucho más lúcido estamos hablando de una persona muy inteligente que ya se siente muy propio muy propio dueño de su vida y que quiere consolidar algo sólido y estable en este momento y es contigo también podríamos hablar de un viaje que tenga que ver mucho como con negocios como con trabajo y que de allí proceda también ese encuentro ya sea un colega tuyo o si no es un colega tuyo pues conoces a esta persona por medio como del área de negocios o de trabajo mira esta persona aparte mira te decía acá viene algo serio y viene para quedarse está está convencido de que contigo puede cultivar y cosechar cosas muy buenas y estaría dispuesto a a a digamos como a ponerle el empeño a ponerle la energía a esta conexión entre ustedes también viene a recoger su cosecha su dinero por eso te digo que está muy asociado a este tema como el trabajo de los negocios y de esta conexión contigo incluso podría podría proponerte trabajar juntos en un proyecto o algo en pareja vamos a ver qué hay en la mente de esta persona en relación a ti en este momento tenemos la energía del ermitaño esta persona está sola energía de Virgo muy fuerte está sola está tratando como de encontrar su paso equilibrio interior pero en este momento digamos que necesita estar solo no está pensando tanto en ti porque necesita acomodar las ideas no piensa tanto en ti pero vamos a ver qué hay en el corazón puede ser que está tratando de acomodar esas ideas para poder expresar todo esto que que tiene yo veo que ahorita está como más ocupada ocupada en el trabajo pero se ocupa su lugar en su mente vamos a ver en el corazón de esta persona que hay hacia ti en este momento tenemos la energía esta energía del diablo nos está hablando puede ser de pasión de inquietud de estrés de aventuras pues yo veo aquí esta energía del loquito mira esta persona es muy hábil pero al mismo tiempo también es muy impredecible se podría esperar cualquier cosa de esta persona por lo que veo en este momento hasta acá es una persona que viene a ofrecerte como algo ligero algo pasajero será por ese tema de viaje simplemente sea algo de viaje pero al conocerte se le inquieta esa posibilidad para poder estar más con Géminis formamos un proyecto juntos para ver qué podría llegar a suceder entonces por el momento no veo que su corazón esté ofreciendo algo tan estable por el momento sí digamos que esta personita puede traerte muchas sorpresas es como una bomba de tiempo a veces te sube a veces te baja te pone en el altar a veces se aleja se aísla porque aún está tratando de identificar y encontrar con quién quiere estar pero digamos que su energía en general le invita a que puede ser a que puede ser contigo también podemos estar hablando de una persona muy materialista muy materialista mucha prioridad a lo material veo también que es una personita con esa energía de picaflor puede ser que en este momento esté tratando de buscar algo sólido y estable y se aísla para analizar quién puede ser la mejor opción entonces aquí entramos a este concepto de la dualidad pero como un picaflor me va a poder ofrecer algo algo bueno algo positivo como lo va a querer si lo quiere si quiere algo estable lo que pasa es que su energía está mal canalizada en este momento quiere algo estable pero lo que está haciendo es buscar y buscar como un loquito como un loquito o una loquita quién puede darle esa estabilidad si no sé si me hago explicar si quiere algo estable pero busca y busca entonces está haciendo un mal manejo de su energía entonces pero tú eres como que la persona que energéticamente más le podría estar resonando vamos a ver las verdaderas intenciones de esta persona contigo cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo no sé si me hago entender esta persona si quiere algo serio pero desafortunadamente está canalizando mal su energía verdaderas intenciones contigo mira esta persona te admira te valora pero como te digo también tiene una energía como muy muy materialista en este sentido o sea te valora por lo que has conseguido todo esto pero por el momento no veo que su corazón esté como tan 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 sólido para ofrecerte algo serio en este momento como tampoco para ninguna otra persona porque ni él mismo ni ella misma se halla o sea rompe y vuelve está aquí está allá la personita primero tiene que encontrarse encontrar su paz para poder aclarar sus sentimientos porque en este momento su corazón está muy 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 bloqueado a nivel sentimental tú si le gustas te admira te admira profesionalmente te admira como persona linda bonita pero en este momento aquí y ahora no está preparado para ofrecerte como algo estable vamos a ver la energía a un corto plazo entre ustedes la energía a un corto plazo entre ustedes tenemos la energía de el 10 de oros y tenemos la energía de el 7 de espadas bueno esa energía del 10 de oros nos está hablando mira la dualidad y la inseguridad que tiene esta persona inseguridad como te digo y te seguiré repitiendo se ve una energía muy mal canalizada primero tiene que organizarse organizar su mente digamos que es alguien que está solo en este momento pero no puede estar solo no quiere estar solo y por eso sale sale con varias personas está aquí está allá podría llegar a decirte a decirte mira si yo quiero algo sólido pero en el momento si lo dice porque lo siente pero en el fondo actúa de otra manera o sea no hay una claridad en la energía de esta persona en este momento tú sabes que la energía constantemente está cambiando esa es la energía por la cual está transitando esta persona mucha realidad es como una bomba de tiempo así que esperemos en próxima lectura saber que menos más diciendo que esta personita ya haya sentado más cabeza y pueda darse cuenta de que esa inestabilidad en su energía no lo va a conducir como por para lo que realmente quiere así que mi queridísimo Géminis te deseo el mayor de los éxitos si quieres una lectura personalizada conmigo en el panel del canal te dejo mis datos de contacto conmigo vocales te dejo